En la peatonal vamos a repartir folletería desde la Dirección de Mujer, Infancia y Familia a mi cargo y desde la Casa de la Mujer. Mañana martes a partir de las 18 horas en el SIC Norte se va a realizar un cine móvil. El miércoles 6 a las 17 y 30 horas en el Centro de Participación Comunitaria de la 100 Vivienda Norte, Casa 46, se realizará una mateada con un videodebate y una clase aeróbica. Luego habrá sorteos para todas las presentes. A las 18 horas en la posta sanitaria de Villa Humelia habrá una feria americana, juegos y sorteos. A las 19 horas en el Salón Ezequiel Soria realizaremos un panel con mujeres protagonistas, representativas de la cultura, la agricultura, el deporte, entregando reconocimiento a mujeres catamarqueñas. Luego proyectaremos un spot con un mensaje de nuestra gobernadora, la doctora Lucía Corpazzi. El jueves 7 a las 9 horas en Barrio Parque Norte, centro vecinal Manuel Belgrano, habrá una mateada, un videodebate, juegos y sorteos. A las 19 horas en el Zoom, Salón de Usos Múltiples del Barrio San Antonio Sur, habrá un cine móvil. El viernes 8 a las 17 horas en Valle Viejo, en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad, realizaremos una mateada, videodebate, concurso de cuentos, juegos y sorteos. A las 18 horas en el Cineteatro Catamarca, nos adherimos totalmente a lo realizado y organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Catamarca, en homenaje a las mujeres de la cultura con obras de teatro. Luego, o podemos decir, de manera simultánea, a las 18 horas, se va a estar realizando, en Barrio Apolo, en el centro vecinal, una mateada, con un videodebate, juegos y sorteos. Y culminaremos la semana, el sábado 9, a las 17 horas, desde la Plaza del Aviador hasta el Polideportivo Norte, con una caminata, con un patio criollo, gimnasia aeróbica, sorteos, un rincón de juegos y lectura para los niños. Gracias. 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 Gracias.